Casino Internacional Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene unas piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene unas piernotas como Lucifer Con la minifalda que se puso ayer Hasta cuadrinito se le puede ver Con la minifalda que se puso ayer Hasta cuadrinito se le puede ver Ay Esther, ay Esther No te agaches tanto que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches tanto que te pueden ver Y en Quedera y Tachirétaro Para Miguel Morán Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene unas piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene unas piernotas como Lucifer Con la minifalda que se puso ayer Para ese vestruz de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Para ese vestruz de Chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches tanto que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches tanto que te pueden ver Chiqui hui 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 Gracias por ver el video.